Pariente, Winter King Los Charritos El apodo Los Charritos Aunque no eran de Jalisco Un saludo a la memoria Culeco y Hachalito Por la colonia a las seis Donde siempre la rolaban Controlando el depuche El rincón y el limán Por la plaza en Culiacán Ellos siempre la peleaban Apoyados por el tío Montas blancas o el padrón Y también otro cerebro Jorge Rubén Entrañó Ellos eran de confianza Como lo dijo su padre Y aunque se quedó en la vida Siempre hemos de recordar Que el señor Gonzalo Araujo Fuiste fiel a tu compadre Cuando la orden ha cantado Siempre armía Juliacán Pues el fumo ha respaldado Listo para reventar Con las hembras muy pendientes Ante toses y me enredo Y entregar el agua ardiente El monó de ese apuntento Bailando toda la noche Con la música de viento Con el sombro bien puesto Con su mismo la pasada O atuendo de militar Al culejo lo miraba Aunque no están con nosotros Su presencia está grabada Horacio, Javier, Javier Se desplegaron a la mano El rancho Guayabastita Mucha gente los extraña Los charritos tan mentados En la historia quedarán Con la escuela de Gonzalo Y un destino pa' pelear Los recuerdos de las hazañas Eso nunca se me olvida Pues se lejos hasta la tumba Hasta su última partida Chalito como su padre También se quitó la vida Para hacer un buen charro Se ocupa muy buen sombrero Y debo estar color blanco Es por las escuelas de acero Los rifles quedan pendientes Ya no se oyen accionar Y los manos son litados Ya no se verán pasar En el cielo con su gente Se fueron a descansar Los charritos 2013 Composiciones Saludos, Marietta Verdad quedó como no Complaciendo Corridos inéditos De Misa Norteña 2013-2014 Nos despedimos Gracias Vamos a ver Gracias